Mientras no me podía dormir, decía, qué más lindo que no dormirte por algo tan lindo como lo que vamos a vivir hoy. Tan lindo como lo que vamos a vivir hoy. Hemos estado tantas veces, tantas veces sin dormir, esperando que no cierren el club, esperando que en un partido definitorio de promoción las cosas salgan bien. Eso era angustia. Eso era nerviosismo. Muchachos, hoy es un día histórico. Hoy es un día donde tenemos la oportunidad definitiva de golpear la mesa. Sí, bien fuerte. Hoy es un día para demostrar definitivamente que el primer grande volvió. Es lo que nos merecemos. Es por lo que hemos luchado durante tanto tiempo. Hoy, cuando vayan camino al cilindro todos los que puedan, vayan pensando en el abuelo que lo hizo de Racing, en el papá que lo hizo de Racing, en aquel tío que se peleó con todos los hermanos para hacerte de Racing. Mirá, cinco segundos, diez, al cielo, pero háganlo, ¿eh? Y no pidan nada. Solo agradezcan el amor, el amor que le regalaron por este club. Hoy, muchachos, definitivamente, y para lo que nos preparamos durante muchísimos años, porque así nos enseñaron desde chiquito, hoy, hoy lo ganamos entre todos. Hoy, todos, todos, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que volverlos locos. Tenemos que hacerle creer a nuestros jugadores que son gladiadores. Hoy, muchachos, cuando termine el día, vamos a tener una alegría, una felicidad, y un sentido de haberlo logrado que nos va a reconfortar el alma. Los quiero mucho, espero verlos a muchos hoy en el cilindro, y que sean positivos. No estén nerviosos de que la cosa no van a salir. Van a salir porque nos lo merecemos.